Aplausos 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 Dale, dale Ven conmigo a celebrar Te voy a hacer una fiesta Inolvidable minera Dale, dale Ven conmigo a celebrar Te voy a hacer una fiesta Para que no se quiera Acerrar No vienes a iniciar una rueda Que conmigo a celebrar Te voy a hacer una fiesta Todo listo y preparado Te voy a hacer un día para el recuerdo Después Tú vas a repetirlo de nuevo Una noche como esta Es un crimen que se pierda Aplausos Te voy a hacer una fiesta Te voy a hacer una fiesta Para que no se quiera Directamente yo te invito La baila Yo te lo regalo, te brito Te presento a mi hermanito Que diga Lo mejor y más completo Saluda el aqueleto Que es tan fácil Que es que siente la tienda Y no tenerle quieto Que yo te lo recuerdo Así que conmigo la cintura Que no te guardo porque es a mi hermanito Así que fue La situación del rap Hoy ya se tuve el dinero Lo puso bueno el game Así que conmigo la cintura Que es tan fácil Te voy a hacer una fiesta Yo lo que quiero es a mi hermanito De un telpani De un telpani Yo lo que quiero es a mi hermanito Yo lo que quiero es a mi hermanito Yo lo que quiero es a mi hermanito De un telpani De un telpani De un telpani ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!